Tras largos años de espera, la Escuela Oriente de Quellón inicia una etapa crucial para cumplir el sueño de la comunidad escolar, tener un moderno gimnasio. La información la confirmó el alcalde Cristian Ojeda, expresando que el Ministerio de Desarrollo Social entregó la recomendación satisfactoria de este proyecto que se inició hace aproximadamente 5 años. El Edil señaló que el proyecto involucrará una inversión de 835 millones de pesos y tendrá un alto estándar de calidad para los alumnos y niños de este establecimiento y también para la comunidad de este sector de la ciudad, porque así fue proyectado. Estamos muy contentos y felices por haber sacado adelante un proyecto, un sueño anhelado de la comunidad escolar de la Escuela Oriente, de la construcción del gimnasio de la Escuela Oriente. Hoy día nos acaba de llamar la Ceremi de Desarrollo Social, que salió con recomendación técnica favorable, resolución satisfactoria, que es el famoso ORS, que ya te da el vamos a este proyecto. Fue aprobado por 835 millones de pesos. Va a tener un alto estándar de calidad para los niños y niñas de este colegio, pero también que va a estar abierto a nuestra comunidad de Quellón, que justamente de esa manera se planificó este gran proyecto. Pasaron años. La comunidad esperando 19 años, nosotros abordamos este desafío y hoy día le hemos cumplido a esta comunidad. un trabajo de nuestros profesionales, también mancomunado con los dirigentes de esta comunidad escolar, de equipos directivos, profesores, asistentes de educación, el centro de padres, centro de alumnos, todos unidos para sacar adelante un gran proyecto, un anhelo, como dije yo, de muchos años. Ellos hoy día hacían sus actividades recreativas, culturales, deportivas, en el patio Tochao, pero eran muy incómodos ahí porque también tenían que estar los otros alumnos y alumnas. Por lo tanto, este es un espacio digno para ellos y también para nuestra comuna de Quellón, que seguimos avanzando en estos proyectos que son muy importantes en educación, en deporte, en el tema recreativo, pero también para desarrollarnos mejor en forma integral. La Escuela Oriente actualmente cuenta con una matrícula mixta de 580 alumnos, los que se verán beneficiados con este gimnasio, donde podrán desarrollar sus actividades deportivas, culturales y recreativas. Por último, el jefe comunal señaló que de esta manera se sigue fortaleciendo la educación pública en la comuna de Quellón, permitiendo un desarrollo integral de los alumnos y alumnas y de toda la comunidad.